Buenas tardes gente, bienvenidos de vuelta al cuarto episodio de... Al cuarto día de... ¿Cómo es que se llama esto? Ah sí, al cuarto día de Urfe, estoy con mi co-comentarista, Yaj. Yaj, decía hola. Estoy solo, eso dije, estoy solo. No me tiras, estás conmigo. Estoy con él, sí. Siempre, él siempre está... Top, 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 top. ¿Ya que nadie va? ¿Ya que nadie va? ¿Ya que nadie va? ¡Aaah! Pusieron en lugar. Al ser admitido. Nooo, el perro vecino comenzó. No se lo escucha. Ahora sí se lo escucha. Ese es mi perro. Ah, pero hay gente golpeando. Hay de todo. Sí. Oh. No, míralo. No. ¡Ay, night! Forro. No, que forro. Bueno, no podemos. ¡The Jukes! ¡The Jukes! ¡Era malísimo! Sí, no. Ni intentó, me parece. Sí, se hace. ¡Me fui! Y eso sigue. No, no, no. Alternamos. ¿Por qué tengo esa...? Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¿Cómo es que se llama eso? No, 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 no. Ah, wey, me tiré ahí. Ah, no, ah, no. Ah, no. Ah, no. Dale, dale, dale. Es real trolla. Flasheame en la... No. ¡La col! ¡Ojo! ¡Ojo! Mira esto. ¡No! ¡Buena, buenísima! Esto va a ser un cabaret. ¡Qué openo! Ya te digo entrada que esto va a ser un cabaret, sabes. Uy, que se le dio. Uy, que se le dio. Uy, ahí viene mi vieja. No, 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 no. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Jajaja. Ok. Tiene Inai. Me olvido. ¿Y qué va? Va a pe... Ah, bueno. Va a pe. Ahí la torre, ahí la torre, ahí la torre. ¡Ah! Casi lo mandajé acá. Mientras tanto. Mientras tanto. Mientras que Jaxi... se fue. Y queda FK. Voy a hablar yo solo. Yo solito. Solito. ¿Por qué estoy solito? No hay nadie a mi lado. Me fui un segundo y voy a llorar. Jajaja. Es que estaba muy solo. Tranqui, tranqui. No tengo Trinket. Las cosas están hechas para esperar. Gracias a Heka Heka también tiene Ignite Voy esperando ¿Dónde está? Si está ahí, se corrió No creo que esté ¿Qué? ¿No? No, pero no me falta No, no tenía nada que decir ¿Viste que estaba? Me hiciste tirar para cualquier lado No, le pegué al minion Mirá, la última No te hago nunca más caso No sé ni siquiera Voy a comprar el Trinket Tirate P de algo, no sé, defender a todos Estoy esperando Ah, se mete un Minion Mataste al Minion Vamos, vamos No sé ¿Cómo? ¿Por qué no entiendo? Dale, dale, dale Malphite, dale Tiralo, es la piedra Fumame el GK Mira que no tengo teleport Oh, me pego No sé si te pego, sino que te hizo un helicóptero Y bueno, con el helicóptero no me pego No, bueno, no sé si es mismo que pegarlo, viste Te hizo el helicóptero ¿Entendés la intención del Minion? Uh, va sin coger Kalin Bueno, vamos, vamos a jugar más tranquilo, vos Pokealo hasta morir Que no te haga contra Poke, porque... ¿Qué? ¿Con Capouch? ¿Qué? ¿Con Capouch? ¿Qué? Por suerte, eh, por suerte, por cierto, un saludo a Capouch que un grosor de... Seguro está mirando ¿DarkCraft? Seguramente nos conoce O nos va a conocer O nos va a conocer ¿Sirvió? 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 ¿Por qué nos tiran la torre? Oh, tienen ulti, así que cuidado ¿De qué me río? ¿Eh? No sé de qué me río ¿Qué carajos? Ahí voy No, no, yo no consumo Nada, nada, nada Nada, nadilla Eso suena un poco negro Sí Acordate Así que, tratá de estarte atento Dale, bolude Ah, no salió ¡Noooo! ¿Cómo hizo? Con Ignite Ah, tiene Ignite Escuchale a este pibe Se hace morelo en Omicón Es un crota, no sabe jugar a este Nah, cualquiera 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 Puta madre, encima con Los tiraron en la torre Y los pechugos Y los pechugos Y va el ulti Y los pechugos Y los pechugos Cualquiera Ojo Tengo cada 26 segundos, así que... Ah, al mismo tiempo que tú. Me hizo 42.000 de true damage. Ah, de true damage. Si, el ignite. Un ally ha sido slain. Un ally ha sido slain. Un ally ha sido slain. Dije que... Oh... Ahí está. Dije que acá ya no está jodiendo la partida, es como que está tirándola. Pero yo también lo estoy tirando acá, o sea que es bastante... No, me venga con esto. ¿Y este? ¿Quién te conoce? No, no. ¡El enemigo! Jejejejeje. Eh, le, le, le... le duque un poco. Escrotto. Otro más, escrotto. ¿Y qué hacen todos esos al lado? ¡Noooo! Están cerca ¿Y acá, amigo? Me van a mí, tuve que defender a otro lado No, amigo, me están tirando la torre ¡Vamos! ¡La toleta! ¡Me deriva en la toleta! ¿Te lo llevaba o no? ¡Me la deriva en otro lado! ¡Qué grosso están! Muy bien, esto unió a los min ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Pero viste cómo entró ese! ¡Hasta Rafa hace un... ¡Uff! 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 ¡Pum! ¡Uff! 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 ¡Estás muy enojado! ¡Uff! 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 ¡Estás bien! ¡Eso me pasa por confiarme! F! ¡Uff! ¡Elas nariz con patas! ¡Las Malvinas! ¡Eso es! ¡No es Malphite, boludo! ¡Tienen que hacer... ¡Malvinas! ¡Tienen que hacer... Lo hacen con la pinta de las malvinas Con la pinta de las malvinas Hay otro 0 Como para el ulti nunca fui bueno, así que muchos no esperen de mi No, para jugar nunca fui bueno No, lo dejaste vivir No, lo mataste No, de mi nadie se salva loco Cualquier cosa si se va a lo lejos un moco así Un moquito mas cerca Un moquito mas cerca Y que tal un truco bien gark Como olvidarse del truco bien gark El truco bien narco Guarda que esta jeca por ahi No dijimos el truco bien narco No, el truco bien narco Ese esta en la otra partida Oh my god Stun, 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 Stun Que Stun? Que es eso? Lo tengo No es como un helicóptero pero es bastante agresivo Es bastante Veni vos también, veni, quien se esta tirando de paga Veni, veni acá Paseado, Paseado ¿Qué? No hizo nada Y no flasheó Sunshine 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 Eh... Tengo que comprarme... Esto Grande Tito Morales con Sunshine Sunshine Sigue haciendo... Sigue haciendo... Re... Sunshine 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 No tengo nivel Tito Morales Nooo Timo Timo Morales Tito Tito Es el tipo No puedo atelar al cangrejo Bueno, lo mataste igual ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué iba a hacer? ¿Se mata? Sí Oh... Ah, tiene el Luden seco Ahí está Buenísimo, ¿casi le pegaste? ¿Viste? Casi Le hice perder tiempo Es el flash Vamos, Zona No, Zona 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 Sos OP ¿Cómo podés perder con Zona? Zona Encima lo demostramos que es OP Claro, no tiene... Ah, pero va a support ¿Qué clase de zona va...? Cuidado con atas tuyo, ¿no? Ah, ¿qué pasa? Y ahí otro chumpo, ¿eh? Casi, casi, casi ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nan tan 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 Retira De ahí Casi lo hatte Dice... ¿Un cuarto de vida? ¿Dónde murí? En... en la segunda torre de botta Ah, el G.K. Es el momento de los hondos Uy, ese No es de lo mejor de Ceras Tampoco ese Pero seguramente va mejor que yo Exactamente No No Pero por qué vos sos muy OP Tenía que haber flasheado hoy para esquivar el stun No, zona Volvió ese bug Alto flash Vamos a ver qué Vamos, vamos Nada, 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 pelado No, no, no 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 Ni asistencia Vos por qué no viste que flasheé para tirar la Q ¡Uuuh, que ni alcanzó! Viste que no puedo con Cancelet Ya me adorno Recién comprado Malphight ¿A dónde va eso? La tercera Uy, la zona Uy, mató a algo Madre que tenés un Rumble ahí Amiguita Y bueno, pero si vos lo matás Nooo, no, qué basura esto Nooo, Ani Dracula Ahí está Madlife, papá Madlife Mirá la cantidad de humo acá ¿Qué sentido tiene, Teemo? Teemo, avísenle que no Esta queda O acumula No acumula No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No acumú No acumú Uy, pero que vale a uno No, no, no Vamos, vamos Uy, le pegó Ah, usó el A igual Qué hijo de puta A ver va, mirá ese 0 ¡Boom! 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 ¡No! ¡Yo también tengo son! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Uy, lo maté! ¡Dale, que lo maté! ¡Ah, no! Malphite Dragon ¡Ah, y eso es un raster lo que tiene atrás! ¡Claro! Malphite Reggae ¿Qué era un reggae de Malphite? No, bueno, pero ya veo que nos chorean la idea y hay que demandarlo porque nosotros no tenemos problema en demandar ¡Uy! Lo que le sacó, no me sacó nada ¡Sí! ¡Pupuripupuu! Eh, Lemon, ¿es ganable esto? Lemon, ¿es ganable esto? Sí, es ganable, sí ¿Es ganable? Sí, es ganable ¿Sabes cada cuánto tengo la Q? Un segundo ¡Qué buen guard que puse! ¡Está bueno! ¿Viste? Pero no nos sirve de nada porque ese reggae es pego mucho ¡Nah! Son Genraye Hicieron dragón ¡Nooo! ¡Hicieron dragón! ¡Nooo! ¡Nooo! Eh... Consumables Consume Ponchi En el más repaso Este que da tenaziting ¡Este Тon cin抓o! ¡Bien! El tercero se lo que le pegó hasta que se lo fue En realidad con el tercer ulti que le tiré, le saqueé el sander. Era para hoy, Ani. ¡Era para hoy! Iba a tirar... ¡No! Me mató porque le caminé en línea recta. Sí, tal cual. Bueno, esto no está sirviendo. Necesito algo con más poder. Necesitamos habilidad. Algo como un Rabadon. No tengo Rabadon. Es más, tengo ahora 613 de AP, pero no me sirve porque soy un crota. Necesito más poder. Eso necesito. ¡Ahí está! ¡Adiós! Además el radio se abrigó. ¡Tom, tom, tom, tom! ¡No! ¡Tom, tom, tom, tom! ¡No! ¡Torón, tarón! ¡No! Más poder necesito. Toma Ven ahí, por fin Ahí está Déjenme recontra Necesito más daño, y esto no me da daño ¿Cuánto se vende? Dos mil Dame un dude en seco Vamos Timo, vos podés Casi Timo, casi Mira, le hace más daño De lo que la base cura Neee, ¿Viste eso? No La zona murió ahí No me podés hacer eso No, 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 no Eso vale Pero perseguimos otra vez Bueno, vamos dos y dos, ¿no? Bueno A ver si mañana ganamos La de mañana es la decisión Pará Entonces esto, el día de hoy fue? Cuarto No, derrota Todos los episodios venimos terminando así, todavía no entendés Pero Te dije, vamos dos y dos ahora Es lo mismo Más o menos No 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 No